es si esta constitución es onuísta, es decir, se subroga a un organismo internacional como la ONU. Y ahora, como ustedes ya entraron en el tema, hay una norma dentro de esta propuesta que establece que involucra un término que es el término de efecto de cambio climático. Entonces, como ustedes ya se metieron en el embrollo, les voy a citar el artículo 212, número 1. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Y precisamente este es el objetivo número 13 de la Agenda 2030, que acaba de nombrar Rodrigo. Así que le voy a dar la palabra a Rodrigo y tiene tres minutos para referirse a este tema, estimado. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a ver cuál es el Estado actual. El Estado actual, a propósito de los tratados internacionales, la supremacía de la Constitución actual está establecida en el artículo 6 y 7. ¿Ya? 6 y 7, el principio de legalidad y judicial. Y a propósito de los tratados internacionales, la actual Constitución no habla de los tratados internacionales como vinculantes. Lo que dice el artículo 5, habla de los derechos esenciales, dice que el artículo 5 y 6 o 2 de la Constitución establece que será un límite a la soberanía, o sea, el poder del Estado, el poder de autorregularse, dice que será un límite a la soberanía del Estado los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, contenido en tratados, establecido en esta Constitución en la ley, coma, así como en aquellos tratados internacionales ratificados por Chile y que se hacen vigentes. Entonces, lo importante hoy día son los derechos que han tenido en los tratados, no el tratado. Ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia? Que el tratado no solamente tiene derechos, tiene derechos, obligaciones y órganos, órganos ejecutores. ¿Vale? La norma 24 transitoria de la Constitución dice, a propósito de la Corte Penal Internacional, dice que Chile podrá, podrá reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional. En cambio, el actual proyecto constitucional, el artículo 55, dice que Chile reconoce el estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero además, el proyecto de Constitución va más allá, va más allá de lo que establece la Constitución actual. Entonces, en el 3.1 repite lo mismo, que son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, contenido en la Constitución, así como en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Pero en el 2, dice algo que es lo más preocupante para mí, dice que la normativa interna deberá interpretarse de manera compatible con la Constitución. Eso es bueno, o sea, nada puede estar sobre la Constitución. Pero dice coma, coma, internacional que diga cuáles son los tratados de derecho humano, no existe. Algo que diga, mire, este es el tratado de derecho humano, este es comercial. No, no es así. Los tratados, eso se va haciendo por la interpretación. Entonces, cuando tú dejas entrar a esos tratados, tú estás diciendo de que la palabra compatibilidad, ¿qué significa? Ustedes la pueden buscar en el diccionario de la realidad y en la lengua. Dice que cuando dos cosas son diferentes, hay que buscar una homologación, ¿ya? De tal manera que tengan un sentido y alcance único, similar o idéntico. Eso es compatible. Entonces, si hay algo que es visímil, por ejemplo, en la Constitución, con la norma internacional, ¿quién se va a tener que acomodar a quién? No es que la Constitución se va a tener que acomodar a la norma internacional. ¿A cuál norma? Al Reglamento Sanitario Internacional, al Tratado Pandémico, a la Agenda 2030. Y alguien me puede decir por qué. Porque la Agenda 2030 no es que vaya a llegar, ya está acá, está en el decreto 47 del año 2015, del año 2016, del gobierno de la presidenta Bachelet, y en el decreto 69 del año 2019, perdón, el decreto 49 y el decreto 67 del año 2019, el presidente Salvador Ayendo, el presidente Sebastián Piñera, perdón. Entonces, uno el decreto de Michelle Bachelet y el otro el de Sebastián Piñera. Están, pero ¿cuál es la diferencia? Estaban por decreto. Porque la actual Constitución, como no le da el rango supera constitucional, decía que tenía que estar por decreto. Y esa era una gran defensa que teníamos los derechos, los ciudadanos, porque podíamos ejercer nuestros derechos, diciendo que, por ejemplo, una norma de la Agenda 2030 afectaba el derecho de los padres, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Pero hoy día, al ponerlos a la misma altura, ese es el problema que tengo yo, que los pones a la misma altura. Entonces, ¿cuál de los dos primas? Por ejemplo, si hay un derecho, ustedes les pido que lean la norma 15 de la actual ley de extranjería. La actual ley de extranjería dice que si existe una pandemia decretada en el internacional, por el reglamento sanitario internacional, se podrán abrir las fronteras. ¡Léelo! O sea, no dice abrir las fronteras, dice que podrán entregar decretos especiales para extranjeros, saltándose algunas normas administrativas. Esa norma, esa norma, antes era una norma administrativa que tenía que interpretarse bajo la norma de la Constitución chilena. Bajo, bajo. Pero hoy día, porque es una ley, pero hoy día, al subirla, la pusiste a la misma distancia. Y eso lo permite el artículo 3.2 cuando dice que el derecho, la normativa interna debe interpretarse compatible. Por favor, le ocupe la lógica chilena, dice compatible. Compatible con los derechos y libertad establecidos en los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Si eso usted lo agrega al hecho de que todos los derechos, los derechos fundamentales de los chilenos pueden ser limitados por ley simple, regulados, restringidos, o sea, perdón, limitados y restringidos por ley simple, ¿usted qué tiene? Tiene un elemento aún más peligroso. ¿Sabe cuál es? Que los tratados internacionales que sean ratificados por Chile, al momento de ser aprobados, aprobados, van a ser aprobados por ley simple. Y no como hoy, que tienen que ser aprobados por ley de coro. Usted se imagina que el tratado pandémico, que lo aprobemos por ley simple, las modificaciones que le van a hacer ahora en mayo, en el 2024, al reglamento sanitario internacional, aprobados por ley simple, y que después de aprobados por ley simple, nosotros tengamos que hacerlos compatibles. Quiero que lean esto, todos los que me están escuchando, métanse a la Convención Interamericana de Derecho Humano, artículo 13, y lean el artículo sobre compatibilidad. Lo que dice la Convención Interamericana, dice que la compatibilidad indica a los Estados partes la obligación de adecuar su normativa interna a la convención en aquellos derechos que no tenga dicha normativa interna. Eso quiere decir que hace primar esa convención por sobre la normativa de mi país. O sea, si esa convención tiene un derecho que yo no tengo, tengo la obligación yo de tenerlo. A eso se llama compatibilidad. Y eso es muy peligroso hoy día con los tratados internacionales. Chile es uno de los países que tiene más tratados internacionales ratificados a nivel mundial. Pero los tratados, y como no existe la normativa de tratados internacionales de derechos humanos, sino que es una nomenclatura que se va dando en la interpretación. Ustedes saben cuántos tratados de derechos humanos, ustedes lo tienen así, tienen ratificados en Chile. Busquen, Google, colóquenle tratados internacionales de derechos humanos, BCN, que biblioteca el Congreso Nacional. Al día de hoy tenemos 48. El tratado de la EMDO-PRADA, el tratado de los derechos del niño, del adulto mayor, el grado de discapacidad, la proscripción de tortura, etc. Y por cierto, por cierto, el Estatuto de Roma, que ahora se reconoce como obligatorio por la norma 55, cuando hoy día era facultativa por la norma de la actual constitución, norma transitoria 24. Entonces usted me pregunta si esta es onomista. Claro que es onomista. Por todos lados. Es más, la norma incluso lo vino... Bueno, y por eso que vino el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, vino a reconocer su nuevo terreno con el presidente Boric. Porque como les expliqué, la constitución ináctum va a regir al 8 día que usted la bote. Entonces vinieron a reconocer terreno. Tenemos la base O'Higgins, en el continente antártico, y desde aquí, junto con el secretario general de la ONU, concentrar nuestros esfuerzos en combatir la crisis climática que como humanidad hemos generado, en particular, los países más desarrollados con la contaminación y emisión de gases de gestión invernadero. Para mí es un orgullo que el secretario general de la ONU haya dado este mensaje, utilizando la infraestructura y la facilidad de tener. Gracias.